Autoridades de Santiago salieron al frente para buscar alternativa para la posible llegada del virus conocido como COVID-19 o coronavirus, por lo que el alcalde Abel Martínez, en condición de presidente del Comité de Prevención, Mitigación y Respuesta de este municipio, convocó de urgencia la mañana de este sábado a ese organismo y lo declaró en sección permanente ante lo que podría representar para este país la enfermedad que ha cobrado la vida de miles de personas. El día de hoy hemos convocado al Comité de Prevención Municipal ante desastre y prevención de riesgos para dar seguimiento de cerca a la situación que ha generado a nivel mundial la enfermedad llamada coronavirus y que desde Santiago y las instituciones que representamos, seguir adecuadamente el protocolo que las autoridades nacionales que tienen la potestad y la facultad para dar la información, nosotros dar seguimiento. Por eso en el día de hoy nos hemos declarado como Comité Municipal en sesión permanente para dar seguimiento de cerca. Dijo que están siguiendo el protocolo establecido por las autoridades del Ministerio de Salud Pública y llamó a la población a no alarmarse y seguir las orientaciones de los organismos correspondientes. Nos hemos declarado como Comité Municipal en sesión permanente para dar seguimiento de cerca. Es importante que la población sepa que las instituciones están llevando a cabo el protocolo correcto, que no se dejen llevar de rumores. Entonces, obviamente, sí estamos atentos al desenvolvimiento de esta enfermedad. En el caso de Santiago, y así sabemos que a nivel del país, los aeropuertos y los lugares de entrada están siendo controlados por especialistas de salud pública y además con respuestas inmediatas en caso de alguna sospecha o algún síntoma en este tipo de casos. Ante este llamado, además del Ayuntamiento de Santiago, estuvieron presentes la Defensa Civil, la Cruz Roja Dominicana, Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Educación, Ministerio de Obras Públicas, representantes de la sociedad civil y los directores de los distritos municipales de Santiago e instituciones catrenses. Desde Santiago, para Telenoticias, Onelio Domínguez.